Música Estoy muy feliz de trabajar en este gran equipo. Siento que es en buena hora porque habemos mujeres que siempre estamos dispuestas a ayudar a nuestros pares, a nuestras mujeres de todo Atacama la Grande. Música Miren, me parece bastante bien por el rol que tiene la mujer atacameña en este territorio. Yo siempre he dicho, la mujer está a cargo a veces no tan solo de los hijos, está a cargo de la crianza, está a cargo en la agricultura, artesanas y en fin hay un sinnúmero de roles que va cumpliendo la mujer indígena. El conformar la mesa con diferentes mujeres líderes de la comuna creo que nos potencia y podemos llegar con estas nuevas iniciativas que de alguna forma está financiando AMA, a las mujeres sobre todo a lo que me corresponde a mí que es la agricultura. Música Esta mesa es de fortaleza para ayudar a nuestras mujeres de Atacama por todo lo que pasamos porque tuvimos una pandemia muy difícil. Entonces esta mesa viene con una alegría y con una esperanza y eso significa que vamos a ayudar a muchas mujeres. Por tanto no tenemos siempre los recursos de especialistas de exámenes y tenemos que acudir a la ciudad de Calama o Antofagasta y por eso es de suma importancia que podamos desarrollar este programa de alianza para la mujer indígena y no indígena. Hay mujeres muy alejadas, mujeres que es de gran sacrificio el mantener la agricultura, mantener la ganadería por la escasez de agua que hay efectivamente pero creo que es un espacio donde podemos llegar a financiar quizás algún proyecto que ellas necesiten como por ejemplo el hacer queso, la lana de los animales, muchas son tejedoras, la agricultura mismo en esta época nosotros podemos cultivar el maíz. Música